mi nombre es felipe alvarez hago este vídeo agradeciendo a jh importaciones debido al servicio de asesoría que me brindó fue una asesoría bastante buena en la que me dio acceso directo a varios proveedores bueno a todos los proveedores que ellos utilizan las marcas que puedes conseguir con estos proveedores son adidas nike rebook vans bueno la mayoría de marcas que se te ocurra de zapatos o accesorios por ejemplo relojes rolex hublot omega etcétera son varias opciones las que te da incluso te brinda acceso a proveedores de teléfonos celulares de juegos de playstation 3 4 juegos de pc obviamente estos son digitales pero igual puedes hacer negocio con eso fue una muy buena asesoría joao hernández de jh importaciones siempre me resolvió mis dudas y nunca me dejó un punto inconcluso siempre me explicaba absolutamente todo lo que yo quisiera saber le agradezco bastante por este servicio y un saludo desde el salvador muchas gracias